Eiza González sigue dando de qué hablar, desgraciadamente no por su carrera tan exitosa que ella presume y que hay que reconocer que sí ve en ascenso. Pero es que todo su éxito se ve empañado por sus constantes escándalos y ahora hasta malos tratos a la prensa. Eiza estuvo en México para promocionar su nueva cinta Baby Driver, por lo que en las instalaciones de TV Azteca, la joven actriz recibió la atención de los medios, quienes intentaban obtener unas palabras de ella. Eiza primero comenzó negándose a dar la entrevista, pero ante la insistencia no le quedó más que dar unas palabras, eso sí, claramente incómoda y a regañadientes. Pero lo que más llamó la atención es la forma en que para muchos humilló a Jorge Zarza, quien pensó que por estar dentro de las instalaciones de TV Azteca, Eiza González lo reconocería y accedería a tomarse una foto con él. Pero triste sorpresa se llevó, y es que cuando Eiza salía de una entrevista en Hechos AM, el periodista la siguió y la esperó afuera de su camioneta. Y cuando Eiza pasó, el periodista le dijo, la última foto Eiza. Le gritó mientras le acercaba el brazo para abrazarla y tomarse una selfie. Pero Eiza en una actitud muy grosera, siguió su paso sin contestarle nada e ignorándolo por completo. Jorge Zarza vivió un momento muy incómodo, pues para su mala suerte la cámara de ventaneando, captó su fallido intento por tomarse una imagen como fan de Eiza González. El periodista ya tenía su cámara lista para tomarse la foto rápidamente, pero solo se tuvo que quedar con una sonrisa nerviosa ante el desplante que le hizo Eiza, la cual dejó una muy mala imagen de prepotencia y altanería. Pues incluso su compañero de película, el estadounidense Hensel, se mostró más humilde y accesible, bromeando incluso para las cámaras. Mientras la mexicana de quien se esperaría, mayor empatía con su nación, solo vino a darse sus aires de diva. Pero eso sí, luego anda quejándose de que siempre la critican. Tal vez debería ponerse a pensar que con esa actitud, difícilmente terminará por ganarse el cariño del público, como si lo hacen otras famosas con mucha más trayectoria que ella. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.